...a la militar bajo liderazgo de Jorge Valle a finales de los 90 y que hoy se presenta con el eslogan Yo soy el cambio, vamos a tratar de conocer quién es ella, qué propone y cuáles son sus expectativas de cara a la elección interna de su partido. Para eso la recibimos aquí en Desayunos Informales. González, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, un gusto conocerlos y estar acá. Lo mismo, ya que utiliza esa expresión, que es un gusto conocernos, a nosotros también. Personalmente, ¿no? Sí, claro. No, no, está bien, pero me imagino que es el sentido que va a tener esta entrevista, conocerla a usted. En general, los candidatos o los precandidatos presidenciales, sobre todo los que no parten como favoritos, tienen el desafío de conocer la barrera, de atravesar la barrera del conocimiento por parte del público en general. No es tan común que los propios periodistas no conozcamos a los precandidatos que se lanzan al ruedo. Así que la primera pregunta es, ¿quién es usted? ¿Quién es Aida González? Bueno, soy una mujer luchadora de toda la vida, bueno, perteneciente al Partido Colorado desde muy chica, desde muy chica, pero comencé mi camino de forma consciente, por decirlo de alguna manera, en la candidatura, como tú bien mencionabas, en la candidatura de Jorge Valle. Ahí, bueno, fue el comienzo y no paré hasta hoy, que bueno, estamos con este nuevo desafío. Datos básicos, ¿a qué se dedica usted? Soy emprendedora, trabajé muchos años en el ámbito privado, después empecé a emprender diferentes proyectos y actualmente estoy con uno nuevo desde la pandemia a esta fecha, con un proyecto nuevo de cultivos aeropónicos y que está en proceso de validación comercial. Ahí está. Y decía, bueno, ingresó a la política de manera activa entonces allí con Jorge Valle. ¿Cómo ha sido su trayectoria desde entonces dentro del Partido Colorado? Bueno, mi trayectoria, militante, de a pie, firme, en todas las elecciones y en todo el proceso desde que comencé hasta ahora. Siempre esa militancia firme, constante, no solamente en periodos de elección, sino, bueno, todos estos años continuos y remarcar eso, la firmeza en la militancia. Una militante de base. La convicción por las ideas, militar por eso que creemos que es justo hoy en la sociedad. Y ingresó, decíamos, con Jorge Valle, fue la elección en la que él resultó electo. Electo, sí. En la campaña del 99. Del 99. Y luego, ¿a quiénes siguió apoyando? El Partido Colorado tuvo internas desde entonces. ¿Cómo se movió en esa militancia de base? ¿Siguiendo a quién? Sí, yo siempre me mantuve en la línea de lo que era la 15, apoyando, bueno, luego de que Jorge Valle falleció, bueno, la línea de Amorín Valle. Si bien, obviamente, considero de que fueron mis referentes, notoriamente tenemos nuestras discrepancias. Y, bueno, por eso decidimos abrir nuestro propio grupo independiente, marcando, sí, nuestras ideas y convicciones. Gabriel Gurménez es quien parecería seguir esa línea, digamos, más claramente. ¿Por qué no apoya su candidatura? Bueno, nosotros nos plantamos en proponer cosas diferentes. Necesitamos un cambio. Y ese cambio radica en no seguir con lo mismo. Venimos haciendo lo mismo durante muchos años y el resultado ha sido el mismo. Entonces, busquemos otro, otro camino, creo yo, desde la identidad partidaria, que hoy está muy olvidada. Yo soy ballista, ballista de ley, con convicciones muy fuertes y milito por eso. Entonces, hoy en día como que está muy desdibujado el concepto de ballismo y creo que eso es lo que hay que reforzar. ¿Pero qué ballismo? Porque el ballismo de principios de siglo, el ballismo de José Valle y Ordoñez, no necesariamente es el ballismo de Jorge Valle, ¿no? Exactamente. Con el que aparentemente ustedes se identificaban. Entonces, ¿cuál es su visión del ballismo? Bueno, yo soy progresista en base a la libertad, obviamente los principios republicanos y democráticos y apoyo, ni que hablar, lo que es la base constitucional y las leyes, ¿no? Pero sí, soy progresista. Recién decías... ¿Qué quiere decir? Bueno, mi foco es la sociedad y pienso que hoy estamos hablando de pasar a ser primer mundo, pero nos estamos olvidando de que en realidad nos falta solucionar muchos temas que implican que la sociedad que hoy más necesita pegue un salto sustantivo para pensar en un país de primer mundo. Sin eso es imposible que nosotros podamos hacer ese salto. Y ese es el foco que hoy está perdido, que es el ballismo puro, ¿no? Y un poco como a lo que ibas tú, la parte progresista es el foco social, que hoy es bastante olvidado, ¿no? O sea, el Partido Colorado se olvidó del viejo ballismo, digamos. Sí, sin duda, sin duda. Lo digo con propiedad, sí, sí. Pero no era el ballismo de Jorge Valle ese, que justamente tenía una impronta mucho más liberal. Exacto, liberal en lo económico. Pero, ¿cómo te definís vos a nivel ideológico? Porque en el Partido Colorado tenemos desde una derecha conservadora y radical, más representada en Acosta y Lara o hasta Subía, pasando a un humanismo más pragmático o un progresismo liberal que tal vez podría ser Ojeda u otros candidatos. En todo este espectro, ¿dónde estás vos? Yo soy progresista liberal, sí, pero desde el punto de vista social. Creo que la sociedad merece una oportunidad y un foco muy especial para dar justamente ese salto de calidad de vida. ¿Progresista en lo social y en lo económico? No. ¿Liberal? No, en lo económico, progresista. Entonces, ¿progresista en lo social y en lo económico? Exacto. Un poco de Jorge Valle, entonces, porque Jorge Valle era liberal en lo económico, ¿no? Era su gran impronta. Sí, bueno. En realidad, por ejemplo, bueno, ahora que se está mencionando todo el tema de la desmonopolización de acá, no estamos de acuerdo nosotros en desmonopolizar. ¿Y qué hacía entonces siguiendo a Jorge Valle? Capaz que tenía que estar con Sanguinete. No. Sanguinete es otra rama que fue en su momento muy, con un liderazgo muy fuerte. Pero bueno, tratamos de mantener la línea de lo que fue el vallismo original, digamos. En cuanto a las empresas públicas, el sanguinetismo era más afín a seguirlas manteniendo en el Estado y Jorge Valle era más partidario de abrirlas. Sí, sí, sin duda. Bueno, nosotros en ese sentido sí iríamos más por una línea de... Igual Sanguinete no hablaba de monopolio, sino de que estuviera en competencia. Con competencia. Recién tú dijiste lo monopólico de las empresas estatales. A ver, el ANCAP hoy en día da ganancias. ¿Por qué desmonopolizarlas si es un tema de... Por un tema ideológico, justamente. Es un tema de que las empresas públicas tienen que estar bien administradas y es ahí el foco donde tenemos que cambiar. Vos dijiste recién un concepto que se repite mucho, ¿no? Entre los políticos en general que es, hay que cambiar, no más de lo mismo, queremos un cambio. ¿Qué sería más de lo mismo? ¿Y cuál sería el cambio en tu propuesta? Bueno, justamente, a ver, yo... Este proceso de... Desde hace dos años que emprendimos este desafío de generar un grupo nuevo y el cambio va en eso. A ver, no... Nacimos de cero. No tenemos padrinos. Creo que el desafío, más que nada, también como mujer, porque dentro del Partido Colorado la figura femenina está totalmente rezagada. Entonces, desde todos los años de militancia que llevo, creo que esa figura hoy en día tiene que estar plasmada en la orgánica del partido. Y bueno, no tengo padrinos y creo que justamente al no tener ese respaldo atrás, creo que es aún más desafiante nuestro camino, ¿no? Entonces, este... Ese es el cambio. No tenemos padrinos. O sea, nacemos de cero para justamente ir a buscar a aquellos que hoy en día, hoy en día o en la historia han sido olvidados, como los dirigentes ballistas de toda la vida, que han sido olvidados en el transcurso de estos años. Lo hablás, te lo dicen, yo fui ballista, me fui con el frente, en el ballismo... O sea, en el Partido Colorado no tenemos nuestro lugar, no somos escuchados. Bueno, esa es nuestra consigna, ir a buscar a ese militante ballista que lo hemos hecho, porque ya van dos giras nacionales que hemos realizado en estos dos años. Y no solo de nuestro palo, sino que hemos tenido también... Se han puesto al hombro o con este desafío gente que vienen de otras contiendas, ¿no? Entonces... ¿Y pero por qué cree que ese votante hipotético ballista, que no se siente representado por esa toma de bandera que se hace incluso desde el Frente Amplio del ballismo, y tampoco se siente representado por la gama de candidatos, de precandidatos que tiene en este momento el Partido Colorado, donde la mayoría además reivindica el ballismo con distintas improntas, pero lo reivindica al fin, una gama de opciones que no ha tenido en las últimas internas, donde había precandidaturas o contiendas más polarizadas, ¿por qué se va a sentir representada por usted con todos los desafíos que implica su precandidatura? Por ejemplo, el tema del conocimiento, de no tener una trayectoria visible, etc. Bueno, justamente el atractivo es ese. Soy nueva, transmito mucha convicción, transmito ese valor que hoy no transmite ningún candidato. Entonces, eso es lo que se contagia, eso es lo que le llama la atención al votante, al de a pie, que yo soy como él, porque en realidad transitamos ese camino juntos. Yo hoy estoy transitando este camino, pero yo no me alejé de la militancia, o sea, estoy presente, tengo dos oídos para escuchar y menos para hablar, o sea, estoy con la gente y la escucho, busco, trato de resolver las cosas y soy una persona presente y siempre fui una persona presente. Entonces, eso es lo que me diferencia del resto. ¿Y en el partido cómo recibieron tu candidatura? ¿Te llamaron? ¿Se comunicaron contigo los líderes o los otros precandidatos? Bueno, eso es muy curioso, porque la realidad es que el exsecretario general le hicieron la pregunta sobre las dos candidaturas femeninas y no quiso dar declaraciones. Lo cual, hoy en día, cuando uno pretende llevar adelante la reconstrucción del Partido Colorado, creo que todos tenemos o somos dignos de ser reconocidos y admirados, porque no es fácil. ¿A quién dijo que no quiso hablar? Ah, está, no es más secretario general, ¿no? El exsecretario general. Ahora, un camino lógico para, lógico no, pero bueno, posible por lo menos, para darse a conocer cuando uno empieza de cero, porque es la realidad esa, es abrir una lista, marcar los votos propios, pero dentro de la candidatura del que más se aproxima a uno. Entonces, bueno, se involucra en una de las candidaturas con una lista propia, marcando sus votos. Lanzarse al presidente parece un desafío quijotesco, digamos. ¿Por qué vamos por este camino y no por el otro? A lo largo de mi militancia he participado en diferentes listas. Bueno, en la elección pasada participé en la interna. O sea, el... ¿Con una lista? Con una lista. ¿Cómo le fue? Bueno, íbamos con Amorín Valle. Lógicamente... A Amorín no le fue muy bien. No le fue muy bien. Pero a la lista suya, Zahidá... Dentro de nuestra interna, la verdad que estuvo bien. Pero más allá de eso... ¿Pero cuántos votos? Bueno, te estoy hablando de que el Mono Valle, el Raúl Valle, tuvo 400 y algo y nosotros 220. O sea, ahí está la referencia, por decirlo de alguna manera. El Mono, el Raúl Valle es senador y con 400 y poco de votos. Sí, lo que pasa es que no ingresó por esos 400 votos, ¿no? No, no, no. Se ingresó por estar de suplencia en el Senado. Lógicamente. Me gustaría volver un segundito a lo que decías del ex secretario general Julio María Zanguinetti porque nos quedamos ahí en esa conversación. y yo te preguntaba qué había pasado con el resto de los precandidatos, ¿no? Más allá de lo que pasó con Zanguinetti, que entiendo que vos decís que te ninguneó o te ninguneó a vos y a Carolina H por la referencia a las candidaturas femeninas. No escuché esa pregunta, así que no sé qué fue lo que dijo concretamente, pero ¿qué pasó con el resto de los precandidatos? ¿Hubo alguno que se haya comunicado contigo? No, absolutamente. ¿Ninguno? Ninguno. No, es más, hasta los seis candidatos el número era bien, coherente, pero bueno, cuando empezamos las mujeres a participar en la interna de Colorado, ahí ya se transformó en algo carnavalesco. Entonces... ¿Vos decís que hay un tema de género acá en el partido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, vos decías que era lo nuevo, remarcás tu condición de mujer, remarcás tu condición de progresista, todo eso se puede decir que está reflejado en la interna y en la variedad de precandidatos de la interna colorada, porque hay una precandidata mujer que había alargado antes que vos, hay precandidatos que se definen también como liberales progresistas, hay precandidatos que se pueden decir como nuevos por su edad o porque es la primera vez que están aspirando a una precandidatura. Entonces, a mí lo que no termino de entender es qué es lo que se busca con esta precandidatura, pensando que ya habías participado en otras instancias donde aparentemente tampoco te sentías tan reflejada por esas precandidaturas, pero ahora lo que no se puede decir que está haciendo el Partido Colorado es aglutinar detrás de pocas opciones, justamente, tiene una variedad grande de abanico de precandidatos. Nuestra postura es volver a la esencia de lo que es ser colorado y hoy con los candidatos que hay esa esencia no está. Nosotros somos colorados, no rosaditos ni... Y eso con los otros candidatos no lo ves y yo quiero ese cambio, yo soy colorada, no soy... como dije en una entrevista un rabanito, pero... El rosadito o el rabanito que se utiliza de manera muy despectiva para hablar de esa coalición entre blancos y colorados también es una herramienta política porque así como es difícil imaginarte a vos ganando en la interna del Partido Colorado también es difícil imaginar que el Partido Colorado gane con mayoría parlamentaria en octubre o eventualmente en el ballotage y por lo tanto va a necesitar del Partido Nacional ya sea yendo atrás o yendo adelante para poder gobernar. A propósito de la coalición ¿qué pensás? De la coalición yo hablo en noviembre. ¿Antes? No. O sea, no está dentro de mi paragama político hablar de la coalición. Pero no hablar de eso sería como no estar preparado para pensar el después. Sin duda uno que es lo que uno espera de un precandidato. No necesariamente tiene que ser con la coalición blanca. O sea, uno no se puede cerrar. ¿Estarías dispuesto a coalicionar con el Frente Amplio? Hay cosas buenas de ambos. O sea, uno tiene que saber diferenciar. Primero está el país. Eso sin duda. Entonces, busquemos ese consenso. sin duda que vamos a llegar al momento de coalicionar con los blancos por los candidatos que hoy tenemos dentro del Partido Colorado. Pero más allá de eso, pensar en que hay cosas que la oposición plantea que están totalmente válidas y que para el país hay que construir el país. No pensar en chacritas. Pero no se puede hacer coalición con los dos. No hay que elegir para un lado. En el Parlamento uno puede escuchar las campanas y proponer cosas que vayan para la construcción. Ahí está. Tu objetivo es más llegar al Parlamento de alguna forma. O sea, es lo que vos querés. Más allá de la presidencia es difícil. Sabés que es difícil tu objetivo es el Parlamento. A ver, yo me podría quedar de manos cruzadas en mi casa tranquila. Yo milité toda la vida y considero que las ideas hay que militarlas, hay que lucharlas y hay que llegar a conseguirlas. Entonces, es un camino. Sin duda que es un camino. Nunca en mi vida nunca me he quedado de brazos. O sea, si no he tenido trabajo lo he salido a buscar, lo he generado, lo he creado. Y esa es mi postura con respecto a la vida y ni que hablar con respecto al partido. ¿Y te hubieses tirado a esta precandidatura si inicialmente hubiese sido el Partido Colorado una interna menos competitiva? Si hubiéramos tenido dos o tres precandidatos, ¿hubiera estado Zahida ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me encantan. ¿No fue un móvil ver tantos y decir, bueno, yo también me noto acá? ¿Pero por qué la gente que no te conoce sentiría que estás preparada para este desafío? Digo porque, justamente porque no has tenido desempeño en cargos públicos, entonces no hay una trayectoria política que poder evaluar. Entiendo que quizás sea pronto para hablar de propuestas por el momento de la campaña en la que estamos, pero justamente en tu caso arrancando de atrás con esa desventaja también es mucho más difícil poder explicarlo. ¿Por qué la gente pensaría que vos estás preparada para este desafío? Es un camino y, a ver, los candidatos hoy no todos están preparados y sin embargo se largan. Es eso, hay que largarse, hay que jugársela por lo que uno cree y es eso, el camino se hace al andar. ¿Quién sentís que no está preparado de los que están corriendo? Bueno, creo yo que unos cuantos no están preparados, o sea, se tiraron para ver qué es lo que pasa. ¿Dentro de la interna colorada hablás? De la interna colorada, sí, sin duda. ¿Pero a quién te referís concretamente? Es más, algunos obviamente tienen sus padrinajos como mencionaba anteriormente, yo no lo tengo porque no quise seguir arrastrando todo eso que le ha hecho daño al partido ni que hablar. entonces hay que enfocarse en las ideas. Los padrinazgos pueden ser vistos como algo negativo si te llevan a un lugar en el cual no mereces por no estar preparado, pero también te acobijan si te llega la responsabilidad de gobernar, porque si uno piensa en determinados padrinazgos de gente que está acostumbrada a, no sé, pienso en Julio María Sanguinetti, por ejemplo, si respalda la figura de Tabarillo Viera, para empezar Tabarillo Viera tiene muchos años, digamos, es una trayectoria que se puede medir porque estuvo en Antel, porque estuvo en Intendente de Rivera, porque fue Ministro, etcétera, lo mismo se podría decir para otros precandidatos, pero bueno, además el padrinazgo es un elenco de dirigentes que tienen cierta experiencia de gobierno y que te pueden acompañar, entonces, el no tener padrinazgos pero además no tener la trayectoria política visible vuelve a ser una desventaja a la hora de proponerte como parte del menú de los precandidatos. Yo estoy convencida de que si hubiera el padrinazgo nunca iba a ser dirigido hacia una mujer, estoy convencida, convencida. Ahí está. Es más, tampoco igual te servía asociarte a Carolina H, por ejemplo, en una precandidatura de las mujeres. cada una tenemos su perfil, cada candidato tiene su perfil. Yo creo que hay que unir y justamente en la reconstrucción del Partido Colorado está la unión, sin unión está la destrucción. ¿Qué le pasó al Partido Colorado para ser el partido que era casi, no digo hegemónico, pero que ganó un siglo de las elecciones, al partido hoy que tiene un porcentaje de las encuestas dicen 6, 7, 8, 10%, 14? Se ha olvidado de la gente. ¿En qué sentido? Se ha dedicado a cuidar sus chacritas, chacritas de poder, sin duda, ¿no? Y se ha olvidado de estar los cinco años continuos al lado de la gente. Y eso lo dicen los militantes de a pie. Hay que escuchar. ¿Cuáles son los precandidatos? ¿Eso cuando fue gobierno o eso pasó durante los gobiernos o pasó en otro momento? No, en todos los gobiernos. Porque justamente el salto se da luego del gobierno de Jorge Valle, ¿no? Es ahí donde se da la gran caída luego. A Jorge Valle le tocó la peor crisis del Uruguay y sin duda eso ayudó a esa pérdida de militantes. Pero más allá de eso el partido está ausente en el diario vivir de la gente y eso es lo que hay que resurgir. Debe haber sido más firme el Partido Colorado en la coalición para exigir por ejemplo participación, para exigir... Sin duda, ausentes totales, omisos. O sea, ahí hay que marcar, había que marcar y ese es el rol que hemos perdido. Marcar donde hay que marcar y festejar cuando hay que festejar. Pero tenemos que ser firmes en eso, no podemos dejar pasar y no podemos salir a defender cosas que no están bien. Por ejemplo, bueno, los hechos de corrupción que se han dado por mencionar a Estesiano, bueno, el caso Pena D. es que ser tajante ahí, con esto no, o sea, marcar, no se puede. Ahora, tú estás siendo bastante tajante con las críticas hacia el Partido Colorado, le decís que se olvidó de la gente, que está ausente, que son unos rabanitos, que los precandidatos no están preparados pero igualmente se largan. ¿Cómo te parece que esto lo va a recepcionar tu propio partido? Cada uno que lo recepcione como quiera, yo considero que es así. Y ahí está el poder nuestro de reconstruir entre todos el partido que merece la sociedad. ¿Cuáles son los precandidatos que no están preparados? No los voy a mencionar porque creo que cada uno hace su batalla y pretende ir como las candidaturas femeninas también en esa construcción, en esa unión. O sea que me parece que no. Viviste muchos años en el exterior, ¿no? Sí. Eso, uno de los datos que se conocían cuando se supo de tu precandidatura era que tu relación con Luis Almagro, actual secretario general de la OEA, ¿él está respaldando tu precandidatura? No, absolutamente. ¿Pero lo hablaste con él? No, se enteró después. En su momento el nombre de Almagro se había manejado como una opción de que eventualmente podría llegar a ser un precandidato o candidato en el partido colorado. Sí, de hecho él estuvo presente a través de un video que nos mandó cuando hicimos la fundación de nuestra agrupación en el acto de lanzamiento. Él nos mandó un video de augurios y de buen trabajo. Pero bueno, fue eso. Después él, bueno, obviamente con la tarea que está ejerciendo tampoco puede hacer más publicaciones, pero... ¿Y si él se hubiese largado como precandidato vos lo hubieras apoyado? Bueno, creo que el vallismo está con la gente que militó durante muchos años. Los outsiders por lo general nos han dejado abandonados, por decirlo de alguna manera. Han venido afuera, han tanteado. Uno tiene que ser perseverante, uno tiene que seguir el camino que considera que es el justo. Entonces, es eso, esa garra que tenemos los militantes de a pie que fuimos aprendiendo durante todo el trayecto político y es eso lo que hay que... Esa esencia que hay que resucitar. Vos decís recién, decías, dijiste varias veces que vos querés unir en el Partido Colorado. Ahora, tenés un discurso extremadamente crítico hacia el Partido Colorado. ¿Cómo pensás que vas a poder unir desde ese lugar? Es que hay que ser. Tenemos que generar una autocrítica. Si no tenemos esa autocrítica que en estos años nunca se ha hecho esa autocrítica, nunca podemos volver a construir. O sea, uno se construye desde cero, baja y vuelve a construirse. Pero sin esa autocrítica es imposible poder ser o llegar a ser lo que fuimos. Y esa es la base. Uno de los principales precandidatos, Robert Silva, tiene como gran carta de presentación la reforma educativa. ¿Tiene una opinión sobre esa reforma? La reforma educativa creo que, a ver, sin duda el Uruguay necesita pasar por una reforma. Creo yo que no fue la mejor forma. Yo soy muy dialoguista, muy de escuchar, como dije al principio. Entonces, al choque no. Ahí hay que bajar los egos y dialogar y llegar a acuerdos, los consensos y esa es la base de la sana convivencia entre todos los roles de la sociedad. ¿De la orgánica del Partido Colorado ha participado en alguna instancia? ¿En la convención departamental, la convención nacional? Sí, no soy titular, soy suplente. Bueno, de hecho, mi titular no va a la convención nacional, pero no pide licencia tampoco, entonces no puedo ingresar, son cosas que pasan. Volvés al tema género, decís que se aproposito. No te da lugar. Entonces, o sea, el cargo al que has accedido como parte de la orgánica del Partido Colorado es el suplente en la convención nacional. Siempre voy, estoy ahí, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo que estás en la convención? Sí, claro, uno va a escuchar de lo que se habla, ¿quién es el titular que no pide licencia para que no entre una mujer? Bueno, uno que estuvo en la lista en la elección pasada junto a nosotros, ¿no? ¿No lo quiere nombrar? No. Se pelearon. No, no, yo no me peleo con nadie, o sea, discrepo, tengo diferentes puntos de vista, pero sí, es eso. Bien, bueno, muchísimas gracias a Zayda González por esto. Muchísimas gracias a usted. Muy amable, gracias. Era Zayda González.